Como fallo en primera instancia fue expuesto por la Procuraduría la destitución e inhabilidad por 10 años del exdirector del INDERVA, Cristian Juliado Camacho. El fallo se da, según la Procuraduría, por incumplir el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, según el ente de control, porque el exdirector del INDERVA nombró y posesionó como asistente de dirección en el cargo de técnico administrativo a Rosa Adela Bedoya Pérez, con quien aseguran tiene parentesco de consanguinidad en tercer grado como tía, a quien habría nombrado con cargo de provisionalidad. Calificando esta falta como gravísima cometida con culpa gravísima por desatención elemental del cuidado que cualquier persona le imprime a sus actuaciones, al presuntamente incumplir el artículo 126 de la Constitución Política, el cual establece que los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Contra este fallo de primera instancia, el defensor de Cristian Juliado interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional de Santander.